Oh mano, ¿tiene el mic? Siiii, todos tienen mic Todos tienen mic Acá hay manito, ¿por qué no falla y usted solo falla? Cállate mierda, cállate por favor No, 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 por favor Me estresas huevón No te quiero huevón, ¿por qué hablas así? 10 de vida Te va ahí 10 de vida huevonazo La gana Rubio Sin tu vida, sin tu vida Cállate huevón, cállate huevón Pasamos bien Tapa de siña, oh Caja fuego No, caja fuego, hay un Que voló, mira Una, una Ventana estaba Oh, lo robaste, pensé que lo maté ¿Qué querés Violeta? Una AK M4 No No La moto de atrás le dio el tablet Si Tirando por encima de ese perro Se muere ahí Amigo, me estoy quemando No, no Encima que va a 10-16 Y querés cantar donde estoy Y lo escribís al equipo Es fasto el azul Lo voy a denunciar Ahí la he pedo ¿Qué decís boludo? Te estoy diciendo de esa anillo Bueno, que no se va pero qué bonito No lo puedo creer Vamos a comer mi flash, que virgo boludo La autoflash Jajaja That's a negative Esta... Menos 80 snitch Ya quedo uno solo Queda de en el fuego, ya fue Ya esta La gana, la gana, la gana Me voy a pegar nada esta Jajaja Míralo, míralo Míralo, míralo Ahí está, ahí está Muy bien Están allá me aparecen Qué es allá Acá, allá, para aquí, para allá Banco de basurita Chau Ay, lo alcanzo, chico Chicas, te voy a comer, pero vuelvo rápido Así que juego esta ronda Y cuando muero Cuidado en tiempo Pedimos tiempo de comer, dicen No, no, para, 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 para ¿Cómo vas a comer? Comete este Y después te vas a comer Un minuto, perdón Es que tengo mis abuelos, viste, va Comen temprano Aquí... Vamos a ver Aaaaaay Pero lo anteriores no me a pasar molo Tiro�berg y abrí la puerta, espera Que seopat family, aparte fue mala, amiga, sorry Guarda la mierda tengo la bomba aca nooo puto dos veces que me sacaste el faqueo y le dio ban a ese le dio ban encima perdoname dale comadreja por tu culpa vetele vamo dale ahi en la nariz el mejor chupachiche esta re lord bueno si pero a veces habla uff uff no tan que onda violeta no hablas sos medio autista y medio nema uff 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 mira dos por una uff 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 no me deje agarre el bot el violeta jajajajajajajajajajajajajajaja topame el brinco mira 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 y more nooooo muers ssが正 lens Si lo hacen re largo Como jode con el re larga Va por él Sáquenme el me No, poca no, no Se quiere ir, ¿no es la voz que tiene? ¿Tiene un cansancio? Si Dale comadre, dale, 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 dale Morí primero Tiramos un mello, mello ¿Qué? No 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 ¿Qué es eso? Comandreja, está a menos de 98 Si no lo matás ¿Cómo? ¿Cómo? Le pega el calor Es la cola Te tira bien tita la cola Mira, dos segundos, mira que está atrás, ciego, pedazo de sordo No, 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 no Dale comandreja, dale comandreja Ahora empiezo No, no, no 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 Lo ves No, como te he caído A ver Encima es R el palo Encima es más alto La.. No, no, no ¿Da sordo de un palante? De todas han avanzado Pero... La banda es el palo ... ... K Stephen Hawking No, no Se quedó agachado con bot Se quedó agachado No, no se desconoció Se equivocó equipo Yo no le puedo pegar encima de esta No, no se enloqueció Viene la febé comadreja No puedo más boludo Que hizo el chabón en medio? No puedo más boludo No está en la sintonía nuestra Atrás, atrás Se quedó No puedo creerlo Se quedó agachado Se quedó agachado Se quedó agachado ¡No! ¡Me echaron! Estaba para una ¡Vaya! ¡No! 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 ¡No!